En concreto se trata del barco anfibio que siega todas las algas que llegan hasta ras de superficie en nuestro río, en el río Henares. Esta actuación es una de las más útiles y eficaces que durante los últimos años han funcionado en nuestro municipio y que han permitido que, pese a que por supuesto que hay molestias, hayan bajado mucho las incidencias y sobre todo aquellas que requieren algún tipo de tratamiento o actuación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!